El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador concluyó este domingo el escrutinio final de la elección legislativa del 4 de febrero pasado, que da al partido del presidente Nayib Bukele mayoría en el Congreso, según los resultados que deben ser oficializados por el ente colegiado. En su cuenta en la red social X informó, el personal técnico del TSE ha terminado de escrutar los votos de San Salvador para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa. Se espera ahora que el ente electoral convoque a los partidos políticos, observadores, personal del TSE y a periodistas para brindar los datos oficiales finales. De acuerdo con los datos del escrutinio alojados en un sitio del TSE, habilitado la noche del viernes, el partido oficialista Nuevas Ideas contaría con el mayor número de diputados en el Congreso, con lo que seguiría siendo la primera fuerza política del país. El 4 de febrero, los salvadoreños votaron para elegir a 60 diputados en lugar de 84, después de una reducción de parlamentarios en el Congreso propuesta por el presidente Nayib Bukele y aprobada por el órgano legislativo de mayoría oficialista. Bukele adelantó el día de la elección sin tener resultados oficiales, que su partido se haría con 58 escaños de 60 posibles, con lo que mantendría la mayoría en el Congreso.